Los animales me importan, me importan, una frase y una nueva visión. Hemos recorrido junto a ti las más fascinantes aventuras en el zoológico Parque de las Leyendas y hoy escribimos un nuevo capítulo. Tras leones, tigres y osos, hoy toca conocer el fascinante mundo de los canguros. Karina, estos son los canguros rojos. Sí, los canguros rojos, son seis. Todos son de Australia, ¿no? Claro, su origen es Australia, pero ellos han venido de Estados Unidos. Vinieron cuatro, dos hembras, dos machos. Bueno, y acá ya se están reproduciendo y ya tenemos varias crías. ¿Cuál es al que vamos a monitorear ahora? Ya, el que vamos a monitorear es el que se acaba de echar, ese de ahí, está entre los dos pequeñitos, en el centro hay uno. No sabe ni se imagina que lo vamos a... No, no, nadie espera que vamos a anestesiar a uno de ellos, menos el que se va a trabajar. Listo, estamos listos. ¿Sí? Sí, procedemos. Una vez identificado el canguro que estudiaremos, viene la etapa de la preparación de la dosis exacta para sedarlo. Si nos pasamos, puede morir y si es muy poco, podrían despertar en pleno tratamiento. Si hay una parte más crítica, es justamente ahorita que se hacen los cálculos para anestesiar al animalito. Karina y Alejo están manipulando y haciendo los dardos con la anestesia que necesitamos para que todo se pueda hacer con tranquilidad. Conservatana en mano, el experto acierta en el primer intento. A partir de aquí, es cuestión de minutos hasta que haga efecto. Ya Alejo le dio al bull, es decir, el muslo del canguro. En breves momentos va a ir durmiéndose hasta quedar totalmente sedado para poder entrar, sacarlo, llevarlo a la clínica veterinaria del zoológico y poder monitorearlo. El joven canguro que analizaremos puede verse perturbado por los olores de alguien nuevo. Pancho se retira y los expertos preparan una siguiente dosis de tranquilizante. Hemos visto canguro y todavía no está sedado completamente. Así es que como a mí no me conocen y no sienten mis olores, se pueden alterar. Tenemos que cuidar y respetar el ambiente de ellos. Karina, todavía no se duerme. Está en proceso de anestesia, ya va a caer pronto. Ya está hecho, que ya se echó, ¿no? Pero vamos a aumentar un poquito para que caiga en plan de dos. No podemos entrar porque no conoce mis olores. Sí, sí, se van a alterar todos y inclusive él va a empezar a segregar adrenalina y ya no le va a hacer efecto el anestesia. ¿Me avisa? Sí. Ok, nosotros respetamos y nos quedamos acá. Miren al macho alfa en posición de ataque. Así se prepara si fuese necesario defender a los suyos. Ahorita el macho alfa está en posición de ataque. ¿Por qué? Porque está defendiendo a toda su familia. Así es que tenemos que tener mucho cuidado a la hora de entrar para recoger al adolescente. ¿Cuánto pesa? 46 kilos. 46 kilos. 46. Pesa un poco menos que yo. ¿Listos? ¿Nos vamos? Sí, vamos volando porque el tiempo avanza. El tiempo es oro. Vamos. Ajá, tenemos que apurarnos hasta llegar a la clínica donde se va a hacer todo el procedimiento. Mientras tanto, acá está todo estable, su corazón está óptimo. Su cola es como un firme vaso que le sirve no solo para tener estabilidad, sino como medio de soporte para un ataque con sus miembros inferiores. La cola es... Alfredo, así es. ¿Pesada? Procísima. Así es, y muy pesada. Prácticamente es un miembro más. Es un miembro más. Cuando caminan, de hecho, apoyan en la cola para levantar el posterior. Y cuando van a atacar... Pueden apoyarse en la cola y extender las dos pasas para allá. Sus garras son afiladas. Si fuese necesario, podría usarlas para desgarrar a su enemigo. Como puede ver, estos tiernos animalitos están diseñados también para defenderse. Las garras son muy... Claro, esto... Sí, ¿qué hora vamos a matar? Ellos manotean con esto y pueden... Te destrozan. Un ataque de un canguro adulto, macho, alfa, te puede ocasionar la muerte. Mira, si con las pezuñas te hace un golpe, un mal golpe, como diríamos... Te agarra también. Tiene suerte, claro. Podría de repente hacerte una lesión en un vaso importante. La proporción de sus miembros inferiores es mayor a la de la mitad de su cuerpo. Sus largas y fuertes patas les permiten alcanzar importantes velocidades. Esto de acá es el equivalente de las patas de un ciervo de más o menos unos 150 kilos. Ajá. Y esto de acá es la cabeza y el cuello de un animal de 30 kilos. Exactamente, no hay proporción. No hay una proporción, claro. Entonces, un mal movimiento, se golpea la cabeza y la fractura cervical es casi segura. Sus dientes van avanzando de atrás hacia adelante, pudiendo dejar huecos que podrían generar una infección. Hay que monitorear todos esos detalles. Ellos tienen un sistema de tal completamente diferente. Lo habitual es que nosotros tengamos dientes de leche y definitivos. En el caso de ellos, son permanentes los anteriores y los premolares, amolares. Se van perdiendo los de adelante y los demás van avanzando hacia adelante. Pancho pone un microchip que no causa ningún dolor al animal. Este dispositivo sirve para tenerlo registrado. Vamos a aplicarle el microchip. El microchip viene a ser el DNI cibernético. Ahí está. Este es su número de identificación. La anatomía genital de los marsupiales no sigue la regla que conocemos. Ellos tienen los testículos adelante y el miembro reproductor en la parte trasera. Este individuo es macho, pero miren la característica que es un poco distinto a la anatomía que nosotros podemos imaginar. Los testículos están acá. El pene está acá atrás. Ese es el pene. Y el ano está acá arriba del pene. Uno podría pensar que debería estar acá, pero no es así. El pene debería estar adelante de los testículos. Bueno, los marsupiales tienen este tipo de anatomía. Es hora de llevarlo al sitio donde se va a despertar, que es un cuarto seguro, dormidero, sin mucha bulla. Y nosotros vamos a ir procesando sangre en el laboratorio. En el laboratorio se realizan las mismas pruebas que a un humano. Este canguro está fuerte y sano y pronto regresará con su familia. Nos encontramos en un área restringida, el laboratorio del Parque de la Leyenda. Y aquí está Soylita Navarro. Hola, Pancho. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntame. Aquí es donde se procesa todo el trabajo, todo el riesgo. Lo hacen allá. Y acá tú dices, ¿está bien? ¿Está ok? ¿O tenemos que hacer algo, no? Claro. Lo primero es revisar si la muestra ha llegado bien, como para poder trabajarla. Por ejemplo, en este caso, demogramas y bioquímicas, igual que las personas, ¿no? Exactamente, igual que los humanos. Así es. Es necesario para saber cómo está el hígado, cómo está el riñón, cómo funciona. Cómo está la sangre, ¿no es cierto? Así es, su glucosa. Y cada uno tiene su valor particular. De ninguno es igual, ¿no? Y bueno, este, el canguro igual, ¿no? Pero ya le hemos medido hace un ratito y todos los valores están normales, gracias a Dios, ¿no? Ok, soy linda, no te quito más tiempo. Yo me voy a ver si ya despertó nuestro amigo. Ok. Gracias, Pancho. Visitar el Parque de las Leyendas siempre te dará la tranquilidad de saber que cada animalito que conoces está lo mejor cuidado posible por un extraordinario equipo humano. Con la camiseta de los animales me importa. Hemos culminado el monitoreo del canguro rojo. Como pueden apreciar, ellos están acá ahorita felices en la exhibición. Detrás de todo esto hay un gran equipo de humanos velando por su salud. Excelente, Parque de las Leyendas.